No hay un abatimiento como tal, lo que hay son disminuciones en algunos y lo que se decidió fue cerrarlos para que no hubiera abatimiento. O sea, se tomó una decisión responsable y bueno, pues yo creo que lo que le pido a la gente es que cuidemos el agua, ¿no? Que estamos haciendo todo para que la ciudad tenga el agua en esa área, no tenemos fallas reales de agua, hubo un pequeño falla en Saltillo 2000 que ya se solucionó, pero lo que trato de decir es que bueno, estamos viviendo en una etapa de sequía, ¿no? Y cuando hay etapas de sequía tenemos que ser muy responsables con el uso del agua, ¿para qué? Para que hasta que lleguen las lluvias haya responsabilidad al usar esa agua. Son cinco que no se cerraron, simplemente se deja de bombear, ¿para qué? Para que puedan nivelarse, estabilizarse. Por eso empezamos con el proyecto de acuaféricos y el proyecto de rebombeo que viene en un pozo de 20 mil metros cúbicos que va a estar en la parte de la sierra, para poder rebombear con menos luz y con más eficiencia la disolución del agua. Y dentro del proyecto del gobernador y del gobierno municipal y de la CNA con el presidente Enrique Peña Nieto viene la propuesta para que en los próximos años se haga el acuaférico, que son gaviones que permitirán captación de agua para estar sembrando agua en nuestra parte de la Valle de la Sierra de Zapadíname. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó Enrique Hurtado.